En el video anterior hemos visto diversos periféricos que realmente son bastante peculiares de una u otra manera. En esta ocasión vamos a darle un vistazo a más accesorios que llaman mucho la atención. Así que bueno, comencemos. Esto es Playstation. Playstation. Podríamos decir que esto sería un híbrido entre periférico y consola portátil, pues aparte de servirnos para guardar nuestras partidas, también podíamos sacarle uso desbloqueando extras en videojuegos compatibles, los cuales nos dan una serie de minijuegos que podemos disfrutar en este sistema. En un tiempo donde los títulos multijugador habitaban en abundancia, Sony lanzaría al mercado un cable que nos permitía a través del puerto paralelo del primer modelo de Playstation, conectar una segunda consola. Esto con el fin de disfrutar de partidas competitivas localmente. La conectividad entre videoconsola y un teléfono celular de inicios de los 2000 realmente es una idea bastante extraña. Esto conllevaría a realizar funciones como hablar con la mascota de Docodemo Isshio, así como desbloquear juegos en el respectivo teléfono a través de un servidor dedicado. El libro de los hechizos fue un proyecto diseñado por el estudio londinense de Sony junto a J.K. Rowling, es decir, la mismísima creadora de Harry Potter. A través de la realidad aumentada y con la ayuda de nuestro mando de Playstation Move, podremos recrear hechizos e interactuar con los elementos vistos en pantalla, transportándonos fielmente a la esencia de la escritora británica. Enfocado principalmente a los títulos competitivos, los botones posteriores del DualShock 4 pueden ser programados para realizar una acción específica. Que sí, la idea es buena, pero el accesorio sí se siente un poco estorboso. En conjunto al lanzamiento de Resident Evil 4, Capcom también lanzó este muy extravagante control, pues figurándose la sensación de cargar una sierra eléctrica, creo que este accesorio está más enfocado en el sentido de coleccionismo que a la ergonomía. Al igual que el anterior, este también se lanzó en conjunto a un título de Resident Evil, en este caso junto al segundo, este estando dirigido a otorgar una sensación más precisa de los controles de un Survivor Horror, reacomodando los botones. Sí, nuestro apreciado invertebrado y su mejor amigo rosado tienen sus controles oficiales, dándole una apariencia distinta al DualShock, pero respetando su diseño base y solo ofreciendo las formas de los personajes de Nickelodeon. Esto es una muestra de que el juego en línea para las consolas a inicios de los 2000 estaba en pañales, pues un teclado en un control no es para nada lo más funcional o lo más práctico de utilizar. Otro volante, sí, también tiene un diseño raro, sí, pues más que volante de mano parece más una secadora de cabello, hacía más falta eso en Playstation 3, digo, ¿no? Hablando de Playstation 3, Sony siempre lo publicitó como el centro multimedia definitivo, teníamos nuestra música, nuestras fotos, pero ¿qué faltaba? Ah, sí, nuestros programas de televisión, y es gracias a Play TV que podríamos grabar nuestros shows favoritos dentro de nuestra consola, sirviendo de esta manera como un DVR. Es increíble pensar que Sega licenciaría un mando de alguna de sus consolas para Playstation 2, pasó, y con la Saturn, además de que es un accesorio muy difícil de conseguir. Olvídate de usar tus dos manos, por si te quieres jalar el pescuezo, cochinote, pues con este control podrás tener todos los botones en una sola mano, siendo creo los únicos juegos donde viene bien los RPG. Todos conocemos las máquinas o en su defecto los tapetes del Dance Dance Revolution, y como sabemos es un juego que requiere actividad física, también podemos usar un control, pero no es lo mismo. Con tal de replicar de cierta manera al tapete de baile, en el control dedicado a este título tenemos los cambios de los botones convencionales a las figuras simuladas de aquel otro periférico. Y bueno, ¿conoces aún más accesorios extraños por mencionar? Por mi parte esto ha sido todo gente, no se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre Playstation y sus derivados. Mi nombre es Saúl, hasta la próxima. Gracias por ver el video.